El Museo de Arte de Tainán presentará la exposición especial Infiernos y Fantasmas en Asia, el próximo 25 de junio. Las fotos de zombies se publicaron previamente en Facebook, lo que hizo que la exposición provocara diversas opiniones. Algunas personas han pedido al museo cancelar la presentación. Sin embargo, otros internautas no le han dado relevancia al tema. Infiernos y Fantasmas en Asia también se ha exhibido en Francia y otros países, y ha sido muy elogiado. Frente a diversas opiniones, el alcalde de Tainán, Huang Weizhe, dijo Espero que todos vayan a apreciar la exhibición más desde una perspectiva del arte y la cultura, y no desde la perspectiva de fantasmas y espíritus. A algunas personas les gusta la exposición, a otras no, pero el museo enfatiza que el arte se presentará desde múltiples aspectos y alienta al público a tener una actitud relajada para apreciar las diferentes culturas.